Esta vez distinto Porque han venido los dos gusanas de Alcantara junto aquí Van a... hay una fiesta esta noche, ¿si o no? Tu puta madre gente Muchos coleguitas por aquí ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí se ha escuchado el disco de héroes? Yo donde sí, ¿no? Yo también, eh Ok, a ver, a ver a quién le suena esto, ¿vale? Hola La agenda de Cataluña Tienen shows 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 Tienen shows Me enseñe algo aquí en Barcelona hoy Barcelona tiene shows Y yo lo sé, y tú lo sabes Mis colegas en Sevilla Tienen shows Albequín y Xopá Tienen shows En la Macarena Tienen shows Files de de Chapina Tienen shows Mis colegas en Corea Tienen shows Tienen shows La alta escuela Tienen shows 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 Tienen show Tienen shows Los señores de unijores, te golpean sin causa, pasos polis infelices, yo soy un perro flauta. Con alma, mira a esos roberos que señores, convirtiéndole en Twitter, conseguidores, vaya banda. Yo solo quiero trabajar, déme dinero para llegar a fin de mes, y nada más. Tengo una visión y se llama hablar, desde el corazón hasta el más allá. Tienes Souls, castiga a León, tienes Souls, viene de Valencia, tienes Souls, sin castiga a la mancha, tienes Souls, quieres de madurar, tienes Souls, queridas maderares, tienes Souls, queridas caballarias, tienes Souls.